Es importante destacar que un cruce ferroviario tiene señalización activa y pasiva. Lo pregunto porque hay muchas conjeturas de cómo fue el accidente, si estaba señalizado, si el tren está en movimiento o no. Claro, bien, la primera cuestión, y para ser abarcativo y genérico, el tren no puede frenar, el que tiene que frenar es, en este caso, el automovilista. En cuanto a la señalización pasiva, le corresponde el deber de instalarla y de conservarla a vialidad provincial. Demarcación que tiene que ser en la calzada, anunciando que hay un cruce ferroviario, señales preventivas vertical, como por ejemplo la cruz de San Andrés, el prohibido estacionar, el cruce a no más de 30 kilómetros por hora, son incluso hasta una demarcatoria que divide carriles pintado con línea amarilla, que no puede haber sobrepaso antes y después de un paso a nivel. Esa es responsabilidad, en este caso, de la provincia, por el dueño de la cosa. Y por otro lado, lo que es la seguridad activa, es el ferrocarril quien tiene que instalarla y conservarla y, obviamente, si algo se rompe, volver a colocar. La señalización activa pasará por la barrera, por una señal lumínica y sonora que advierta que está pasando el tren. En ese cruce no hay señalización activa vigente, instalada, mejor dicho. No hay ni barrera, ni alarma sonora, ni lumínica. Bueno, entiendo de que el conductor, advirtiendo por los carteles que tiene, debió circular a baja velocidad y al ver el tren tiene que frenar. Sergio, lo que sabemos a quienes transitamos por esa ruta es que, por ejemplo, antiguamente había una especie de serrucho, no sé si está bien dicho, que alertaba que estabas llegando a un sector como para que si te dormís o no puedas alertar de que estabas a punto de pasar por las vías del tren. Eso tampoco existe. No, esos son como pseudo-reductores de velocidad y la verdad es que el punto radica en que vos venís en una ruta que máximo podés ir a 110 y ese paso a nivel lo tenés que cruzar a 30. O sea, evidentemente la anticipación de los carteles tiene que estar y la posibilidad física de frenar a tiempo tiene que estar. Entonces, esos demarcadores, delineadores, deben estar un poco para avisarte que hay algo y para bajar la velocidad. Pero no están, es cierto.